las cosas de dios sin duda son a su tiempo y nosotros muchas veces no queremos esperar nuestra fe a veces nos impide ser pacientes con los preceptos de dios hoy nos encontramos con esos evangelios en los cual dios pone a prueba nuestra fe como también pone a prueba nuestra paciencia nos encontramos con un jesús itinerante marcos capítulo 5 21 en adelante jesús está obrando grandemente marcos nos relata a un jesús activo y nos encontramos que jesús está por cruzar a la otra orilla y en este momento se le acerca un jefe de la sinagoga se le postra y le pide un milagro por su hija que está por morir sin embargo lo que ocurre me llama mucho la atención y no sé si usted le ha pasado esto pero nosotros vemos como nosotros le pedimos un milagro a dios y en ese tiempo que le hemos pedido el milagro esperando llega alguien más lo toca le pide el milagro y se lo hace eso lo que ocurre con la hemorroiza jesús va camino donde la hija del jefe de la sinagoga en ese camino alguien lo toca y queda sano la hemorroiza que por 12 años ha tenido un flujo de sangre que no ha parado y ahí jesús para le hace el milagro el jefe de la sinagoga seguro queda impresionado y dice wow qué milagro y el mío dónde está y en ese mismo momento le dicen al jefe de la sinagoga tu hija ha muerto y le dice a jesús mira ya no te molestes mi hija ha muerto creo que a muchos de nosotros nos puede pasar eso nos puede pasar que perdemos la fe que perdemos la paciencia y sentimos que a otros les están haciendo el milagro pero a mí no sin embargo para ahí sigue leyendo el evangelio porque jesús no ha terminado quizás usted le ha preguntado le ha pedido por un milagro y dios no le ha respondido aquí viene la respuesta hermano porque jesús camina y se va con sus mejores amigos o con los más cercanos a el pedro santiago y juan y cuando llega a la casa del jefe de la sinagoga le dice que es este alboroto la niña no está muerta está dormida se acerca a la niña y le dice talita cum que quiere decir a ti te hablo niña levántate hermanos esas son las palabras que usted y yo necesitamos escuchar que dios nos va a responder a su tiempo y nosotros no podemos dejar de perseverar segundo que nos va a invitar a levantarnos de nuestras preocupaciones aflicciones y dolencia y que dios nos va a responder con eso en fe reconozcamos que nuestro dios un dios itinerante que él obra a su tiempo y que aunque a otros les haya respondido a nosotros también nos responderá a su manera recuerda tú eres una bendición nos encontramos en la eucaristía que el señor te bendiga en el nombre del padre hijo y espíritu santo pasillo compartamos las bendiciones síguenos en nuestras redes sociales de instagram twitter o también dale like a facebook y suscríbete a nuestro canal de youtube y activa las notificaciones para recibir el próximo vídeo